¿Puedo hacer un colega? Por lo que aspecto pregunta, cosa de atención del Nini, de los enfrentamientos que hubo, cosa de Benjamín Gil. Hay que entender que cada estado tiene su propio fenómeno social y su dinámica muy particular en las organizaciones criminales. De una forma u otra, la misma cosa, la globalización, la misma intercomunicación, también cosa percute, porque de una forma u otra es una parte geográfica que nos une, que es todo el Pacífico, y es una ruta de trasiego, cosa que muchas veces origina en el mismo estado de Sinaloa. ¿De qué nos repercute? Sí, sí nos repercute. Cosama, ¿de qué estamos atentos? Estamos atentos. En la misma coordinación que tenemos a nivel Cosama Federal, hay un grupo que tenemos ya de hace más de un año y medio trabajando, en más, Cosama anteriormente, Cosama, llamado Mar de Cortés, ahora llamado Cosama del Corpo de California, donde están los estados precisamente de Baja Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Cosama Nayarit. Es intercambio permanente de información, de baches de datos, nos ha permitido acotar, Cosama, la incidencia delictiva, nos ha permitido acotar la acción, Cosama, de los mismos grupos criminales, que anteriormente, como lo he mencionado, la misma dimensión, Cosama, de las jurisdicciones, ¿sí?, que nos limitaba a nosotros como autoridad a actuar con este tipo de convenios de colaboración, intercambio de información e inteligencia, nos ha permitido, Cosama, cerrar esos espacios. Entonces, el blindar al estado, eso es una acción permanente con intercambio de información, con el estado de Sonora, con el estado de Cosama, de Sinaloa, con el estado de Nayarit, con el estado de Baja California, en el cual incluso nosotros hemos compartido nuestras bases de datos con ellos, ellos con nosotros, y nos ha permitido precisamente tener una mayor injerencia y actuación sobre presuntos responsables o que tengan carpetas de investigación o que tengan órdenes de apreciación vigentes y pendientes. Sobre el problema interno de nuestras corporaciones, desgraciadamente son seres humanos, estamos ocupados permanentemente en mantener cosas malavigencia de nuestro personal, precisamente actuando desde adentro, cuando detectamos alguna actuación de un mal elemento, tenemos que actuar inmediatamente, Cosama, del interior, con todos los órganos que tenemos dentro de nuestra reglamentación, el orden interno de control, las evaluaciones correspondientes, e incluso, por lo que respecta a las tareas de seguridad del estado de Baja California, en el presente año hemos presentado ya diversas carpetas de investigación entre la fiscalía, 23 agentes son los que están implicados bajo investigación ya, pero no nada más un aspecto administrativo, sino un aspecto ya judicial, con pruebas fiacientes para que haya una actuación de estado de derecho y un régimen de consecuencia. Si nosotros no actuamos desde el interior de nuestras corporaciones, empezando a depurar con esos malos elementos, que no entienden que nuestro trabajo es para servir a la sociedad, no para servir a la sociedad, no vamos a poder seguir avanzando. Entonces, sí estamos trabajando en la parte interna, hay gente que todavía no entiende y que directamente está haciendo una actuación, un mal uso, cosa o mala función, entonces estamos actuando en consecuencia A, precisamente para ir fortaleciendo cosa o mala institución. ¿Están suspendidos de esos 23? Sí, de esos 23 hay 18 suspendidos y 5 no, porque están amparados, pero Cósama ya todos tienen carpetas de investigación. ¿De qué corporaciones? Estoy hablando de la fuerza tal de seguridad ciudadana. ¿Bajo qué? Son diversas cosas más faltas que han cometido, puntualmente están en las mismas carpetas de investigación, estamos hablando de cohecho, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de malas actuaciones, incluso de posible Cósama secuestro, son diversos Cósama delitos, que yo no como parte de Cósama que imputan, yo no soy el que determina el delito, yo determino los hechos, y el agente del Ministerio Público es el que determina el delito, cuál cosa con sus actos fue que realizó. Aquí está el Secretario de Educación. Sí, decir que de la gran mayoría, la verdad es que son elementos íntegros, honestos, trabajadores, que ponen el corazón por delante para proteger a la ciudadanía baja californiana. En aquellos casos donde no sea así, pues evidentemente no vamos a proteger criminales, en Baja California no se protege este tipo de conductas, y habrán consecuencias que ya se están realizando de manera interna, y también las carpetas de investigación que serán entregadas a la autoridad correspondiente, en este caso la Fiscalía General del Estado, o de la República, si es el caso. Gracias. Secretario, adelante. Sí, gobernadora. Buenos días, compañeros. Referente a la pregunta que hacía la compañera, la Secretaría de Educación...